Música Hey que tal amigos de youtube como estan? Bienvenidos a un nuevo video de este sub canal aguacate matoblogs En esta ocasión bandera les traigo unas nuevas imágenes Y unos pequeños fragmentos de la nueva Pulsar 250 El día de ayer se estrenó el en vivo en el canal de Bayash Pulsar Presentando pues como tal ya se los dije La nueva poderosa y preciosa Pulsar 250 Nos presentaron dos modelos diferentes Que es la Pulsar F250 que cuenta como con un semicarenado Y la Pulsar N250 Que esta si es completamente naked Vamos a ver las imágenes Les voy a dar mi punto de vista y que opino sinceramente Respecto a estas nuevas motocicletas Así que pues vamos para allá bandera Música Lanzada el día de ayer Que fue entre la madrugada para nosotros aquí en México 28 de octubre Las dos motocicletas cuentan con características Como faro con proyector LED, carga USB, neumáticos de sección un poco más grande Cuenta con el sistema ABS Un nuevo monoamortiguador, embrague de asistencia y deslizamiento Y un poco más de características que vamos a ver aquí adelante Ambas motocicletas están impulsadas por un motor refrigerado por aceite de 250 cm3 Acoplado a un sistema de transmisión de 5 velocidades por cadena Cuando yo leí esto bandera no me la creía No sabía por qué 5 velocidades Pero en todas las fuentes en las que investigué Decía lo mismo Que era de 5 velocidades en la transmisión Dicho motor de inyección de combustible En las gemelas de la Pulsar 250 Es bueno para producir una potencia máxima de 24 caballos de fuerza Mientras que el par máximo que llega a tener Es una potencia de 21.5 Nm En términos de características Las nuevas Pulsar 250 cuentan con un grupo de instrumentos semidigitales Que muestran el indicador de posición de marcha La distancia a la lectura vacía Entre otras cosas Tienen asientos con escalones divididos para el piloto y el copiloto Aparte ambas motocicletas tienen horquillas telescópicas convencionales por adelantado Junto con un monoamortiguador trasero El frenado que hay en estas dos motocicletas Se realiza con la ayuda de un freno de disco de 300mm en la parte delantera Junto con una unidad de disco de 230mm en la parte trasera Un ABS de un solo canal De sistemas de frenos antibloqueo Y la medida de la llanta delantera es de 180 RIN 17 En la parte de la llanta delantera es 130 RIN 17 En la parte del tablero podemos observar que es medio analógico y medio digital La parte de las revoluciones que es la parte analógica Y la parte de la velocidad junto con la gasolina Y demás pequeños puntos que podemos observar que es la parte digital Otros datos importantes es que tienen un motor COHC de 4 tiempos de un solo cilindro Con su árbol de levas a la cabeza y dos válvulas por cilindro Un peso de 162 kg y un tanque de combustible de 14 litros Por lo que estuve checando si llega a México puede tener un precio aproximado de 59 mil pesos mexicanos Cerca de 3 mil dólares Algo ahorita que descubrí en el momento fue de que la potencia máxima Es de 24 caballos de fuerza a 8750 revoluciones por minuto Y el torque máximo de 21.5 Nm a 6500 revoluciones por minuto Realmente desde mi punto de vista la F250 pues no me agrada del todo Me gusta más la N250 Aunque siendo sinceros no les voy a mentir Esta Pulsar N250 tiene la parte delantera de la fascia Como si fuera una copia de la MT-03 No quiero criticar ni quitarles el mérito a los de Bayash Pero realmente se ve que fue una copia Igual ustedes pueden opinar y decirme en los comentarios Que piensan al respecto de estas dos nuevas motocicletas Realmente me gustaron Pero pues ese es el pequeño detalle que fue cuando la vi por primera vez la N250 Igual gente todo tipo de comentario es bienvenido en la caja de comentarios Sin más que aportarles espero que este video les haya gustado muchísimo Ya saben si es así dejen su like Suscribanse y comenten lo que gusten Nos vemos en un siguiente video bandera